bueno ahora hagamos uno de diferente posición hacia acá más largo más delgado va observen amigos observen entonces esto lo voy a hacer desde aquí la goma o puedo hacerlo completamente así me chequen derecho hasta por acá es nuevo este lápiz por cierto después una punta hacia acá ok y el mismo sincronizando la línea ok aquí estamos dando cuenta ok por de ellos está muy bien así ya lo acabamos mi amigo bueno ligero igual igual la línea suave delgada muy bien perfecto mi amigo así queda este gran draw de este gran lápiz largo muy bien tres modelos diferentes hagamos los otros dos más y ya acabamos este día para